Al fin encontré este gran amor que siempre soñé tener Nunca imaginé que fuera llegar cuando mi alma no lo necesitaba Me siento orgullosa de tenerte, que tranquilidad haya en mi vida Yo que casi muerta me encontraba con tu amor, hoy he vuelto a vivir Nunca imaginé que fuera llegar cuando mi alma no lo necesitaba Me siento orgullosa de tenerte, que tranquilidad haya en mi vida Yo que casi muerta me encontraba con tu amor, hoy he vuelto a vivir Nunca imaginé que fuera llegar cuando mi alma no lo necesitaba Lo necesitaba mi alma, lo necesitaba Lo necesitaba